¿Copias a Kimberly Loaiza? Pues sí, y mucho, muchísimo. ¡Hola, manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy muy contenta y feliz de tenerte aquí en un nuevo videíto. El video de hoy, mis manzanas, va a estar cardíaco. ¡Cardíaco! Como habrán podido leer en el título, voy a estar leyendo todos los comentarios de mis haters. ¡Haters! ¡Haters! Esto es para ustedes. Probablemente este video me traiga aún mucho más hate, pero bueno, yo sé que a ustedes les encanta ver el mundo arder. Yo sé que ustedes están deseando ver esto, así que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Aquí tenemos este que dice cochina, pero igual aún así estás bonita. ¿What? No sé si quererlo o odiarlo, o sea. Me dijo cochina, pero me dijo que era bonita. Bueno, gracias. Supongo. Uy, esto está largo. Dice, pobre Naka, Johnny Loca me suscribo a tu canal, yo soy lindura. Primero que nada, nadie te pidió que te suscribieras a este canal. Continuemos. Y ni te pareces a King, por favor, debes... Oh my God, debes con V. Debes ser la novia de Chukin. XD. No insultes a King, tú eres una M asterisco asterisco. Ok, vamos a ir al, o sea, a la raíz de todo el problema. Me odias porque eres lindura. Qué bueno, felicidades. Pero el punto no es ese. A mí lo que más me preocupa de este comentario es la cantidad de faltas de ortografía que esta muchachita tiene. Uy, eres muy fan de King, pero no sabes ni siquiera cómo escribes su nombre, porque pusiste King. En fin, el debes con V, no lo supero. Bueno, qué puedo decirte. Debes regresar, por favor, urgentemente al colegio, a la primaria, a preescolar, algo. Busca ayuda, por favor. Por favor, busca ayuda profesional. La necesitas. Continuemos. Eres fea y siempre te crees mucho. Sí, tienes razón. Siempre me creo mucho. Ahora lo de fea, no me parece. Mira tonta, fea, fea niña. ¿Por qué pusiste fea dos veces? Si la primera vez que lo escribiste y que lo leí, ya me quedó claro. O sea, no hacía falta gastar tres segundos más de tu vida escribiendo fea, porque ya lo había entendido. Por cierto. Esto está largo, está como que, ok. Te odio. Emoji de asco y carita feliz. ¿Me odias o me quieres? No me queda claro. En fin. Me das lástima, solo te veo y me das asco. No. No voy a poder sobrevivir a esto jamás. Y déjenme decirles que si digo esto no es por celos. No, que va. Si no, porque no es bueno decir eso de otras personas porque cada quien dice lo que quiere. ¿Eh? O sea, si no es bueno decir eso de otras personas porque me lo dices. Ay, me estás confundiendo mucho. Muchísimo. Y no me importa lo que digan porque yo estoy defendiendo la lindura mayor de... Yo qué sé, tío, no sé. No sé qué decirle a esto. Estás defendiendo la lindura mayor de qué? O sea, ¿qué le hice? ¿Por qué la defiendes? De mí. ¿Qué le hice? ¿Qué es eso? Sin maquillaje o con vas a quedar igual de... y estúpida de lo que eres cara de retrete. Cara de retrete. Ay, calame. Cara de retrete. Nunca me habían dicho cara de retrete. A ver si es que no supero a retrete. Bueno, o sea, que si me maquillo soy... y si no me maquillo también. Ok. Lo de estúpida que yo ni muerta escribiría así de mal. O sea, soy estúpida pero escribo mejor que tú o sea. Minuto 3.56 Creo que no había necesidad de bailar como taibolera sin ofender. Vamos a ver cuál es el minuto 3.56. Eso fue en el video reaccionando a... No he podido cuando yo espantoja que yo baile en el minuto 3.56. Si quieren verme bailar como taibolera vayan a ese video y me van a ver bailando como taibolera. Fue ahí tres segundos de baile pero bueno, ella... Bueno, ella considera que soy taibolera. En fin. Dislike a todos tus videos Este me puso muy feliz. ¿Sabes lo que significa que le des dislikes a todos mis videos? Que vas a ir a ver a todos mis videos. Lo cual significa una vista más para todos mis videos. Qué aburrido. Eres súper mala youtuber. Necesitas tener videos más llamativos. Ok, ahora mismo lo apunto en la lista de sugerencias. Qué pendeja. O sea, imagínate la foto que tienes de perfil. Tu cara con el perrito de Snapchat. O sea, más pendejada que esa querida. Ni mandada a ser. Pendeja, yo soy feliz y aún así me cagas. Qué lástima, qué lástima que tu felicidad dependa de mí. Minuto 748. Date a respetar pinche cualquiera. Esto fue en el video de... Contando las cosas de mi primera vez. A ver qué era. Oh, minuto 748. Era cuando dije que mi primera vez fue a los 14 años. No soy ninguna pinche cualquiera. Fue mi novio por tres años. Yo estaba enamorada. Él estaba enamorado. Mis papás lo conocían. Fue una ración súper linda y súper seria y me dio la gana de hacerlo a los 14 años. Igual y tú no lo has hecho y por eso estás amargada. Este odio que tienes por dentro, querida, necesitas un buen meneo. Qué presumida. La verdad es que yo me considero la persona menos presumida del mundo. Yo lo mismo te salgo sin maquillaje, despeinada, que, ¿saben? Me da completamente igual. No significa que siempre vaya desarreglada. A mí me encanta el maquillaje, lo amo y lo adoro, pero no considero que siempre tienes que estar perfecta de pieza-cabeza. No considero que nadie te puede ver sin maquillaje porque se va a ir la gente. O sea, como que no me importa. Nunca me voy a cortar de hacer algo porque voy sin maquillaje. O si alguien me pide una foto, no me voy a tirar una foto porque voy sin maquillaje. O sea, qué estupidez, la vida es tan corta. En fin, así pienso yo y presumida no lo soy para nada. Sos una imbécil. La siguiente vez que le vayas a decir a alguien que es una imbécil, por favor, por favor, eso te lo estoy pidiendo en realidad como un gran favor, asegúrate de saber imbécil. No se escribe así. Uy, Dios mío, nunca había visto que alguien escribiera así imbécil. Yo creo que aquí entre las dos la más imbécil eres tú porque no sabes cómo se escribe imbécil. Mira tú. Madura. Madura. Das asco. Y una moji de caquita. Saben que cuando insultan a alguien y le ponen un emoji de caquita pierde fuerza y es gracioso. A mí el emoji de caquita me gusta. Si te doy asco, no veas mis videos y asco terminado. Problema solucionado y ya. Y no te tortures más. No seas masoquista, no me veas y no te preocupes que así te evitarás vomitar y todo el asco del mundo. Me caes mal. Directo. Ay, yo si lo pego, le doy un corazón. Le doy un corazón en plan, no me importa. Me gusta la sinceridad de ella. Me gusta eso. Directa, me caes mal. Ay, a la cara. Eso me gusta. Te acabas de convertir en mi hater favorito. ¿Copias a Kimberly Loaiza? Pues sí, copio a Kimberly Loaiza y mucho, muchísimo. Yo respiro porque Kimberly Loaiza respira. Yo tengo un exnovio porque Kimberly Loaiza tiene un exnovio. Así que si te hace más feliz pensar que yo copio a Kim, pues sé feliz, amor. Y sí, la copio en todo. Yo quiero ser ella. Yo me levanto en las mañanas y digo, quiero ser Kimberly Loaiza. Antes de terminar con este video, solamente les quería decir algo. Todo el mundo piensa que los youtubers, por ser youtubers o cualquier persona pública no debe de responder a los malos comentarios porque tienen una imagen que cuidar. Y eso me parece algo súper injusto porque nosotros también somos seres humanos y también tenemos el derecho de defendernos. A mí, una persona que venga y me haga una crítica constructiva y con respeto la acepto y trato de sacar de ahí algo bueno, cambiar si considero que hay algo mal, pero todo siempre con respeto. Hay muchas formas de decir algo que no te gusta sin faltarle el respeto a otra persona. Por eso decidí hacer este video porque los youtubers, quien sea que tú seas, tienes el derecho a defenderte. Esto lo estoy diciendo porque a veces la gente me dice no, no te rebajes ese nivel, ¿por qué le respondes a tus haters? No puedes hacer eso, no sé qué, porque hay gente que te ve. Precisamente porque hay gente que me ve, les quiero decir a todo el mundo de afuera que si alguien un día te humilla, que si alguien te dice lo que sea, defiéndete, ¿ok? Busca ayuda, haz lo que sea, no dejes que nunca nadie te pisotee y tú defiéndete, alza tu voz porque nadie tiene el derecho de decirte que si eres fea, que si eres gorda, a la gente le tiene que importar una mierda si tú eres gorda, fea, flaca, alta, baja, negra, morada, amarilla, eso a nadie le importa, ¿ok? Amate como eres, entonces por eso hice este video, no me importa lo que los haters piensen, así que si eres un hater mío y estás viendo esto, no pierdas tu tiempo en comentar porque no me importa lo que tienes que decir, no me importa. Pero bueno, antes de terminar, vamos a pasar a los saluditos. Y un saludito bien grande para Y tú si quieres un saludito, lo único que tienes que hacer es ir a suscribirte a mi canal de vlogs y mandarme captura de pantalla de que ya lo hiciste por mi Instagram. Y mis ensanitas, eso fue todo el video por el día de hoy. Si quieres ver una segunda parte, dale muchísimo amor a este video, muchísimos likes para ellos saber qué les gustó y así hacer una segunda parte o tercera o cuarta o convertir esta sección como en una serie de una vez al mes o algo así, leer los comentarios de los haters. También es súper importante que se suscriban a mi canal por ahí abajito donde dice suscribirse y a mi canal de vlogs que si no lo saben tengo un canal de vlogs se llama Jansi Vlogs, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ve por favor y sígueme a mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí abajito, es jansi.arencivia por ahí siempre estoy hablando con ustedes. Y aún más importante, prende la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video nuevo YouTube te avise y no te invieras de ninguno. Los amo muchito, muchito y les mando un besito. Bye.